GANADOR Oh oh Sé que yo seré ganador Oh oh Esta tarde ganaré yo Muy buenas, bienvenidas a Invención Vegana Hoy vamos a hacer un pastel de tofu y brócoli Che, queremos agradecer a todo el mundo por habernos votado en los propios 20 minutos, ¿no es cierto Derick? Muchas gracias a todos, de verdad Muchas gracias Es un éxito el ser vegano Si, si, si La verdad que hemos pasado sobrepasado nuestras expectativas Muy bien, para este pastel de tofu y brócoli vamos a usar Súper fácil Acá tengo picadas 2 cebollitas pequeñas y 2 cabecitas y 2 dientecitos de ajo Que lo piqué todo así pequeñito, bueno no tan pequeñito tampoco Tenemos también 2 cabezas de estas de brócoli Porque no eran muy grandes sino una enorme Entonces está bien, vamos a sacar así los arbolitos y vamos a escaldarlo en agua hirviendo Si, durante 3 o 4 minutos, si, 3 minutos está bien Luego tenemos 2 cucharadas de maicena o harina de maíz 2 cucharadas de harina normal, sal, pimienta, nuez moscada Y acá tenemos un tofu que como ustedes saben lo ponemos a aplastar con un peso bastante considerable Para que, para que pierda agua, si Y si pierde agua queda más sólido y es mejor para cocinar Muy bien, y bueno acá tenemos la masa que también la pueden hacer casera por ejemplo O pueden comprar una masa de pascualina vegana O de esta, esta es masa brisa, si, que es vegana también Y bueno y un molde para ponerla, si, por ejemplo este Bueno lo primero que vamos a hacer es cortar el brócoli Vamos a escaldar Vamos a escaldar Ya hemos colado el... El brócoli Y lo vamos a picar Vamos a escaldar un poquito Vamos a escaldar un poquito Y bueno que marce eh Y bueno que marce eh Bueno picamos bien pequeñito entonces todo el brócoli Con el cuchillo Bueno el tofu lo vamos a... A picar también Le vamos a aplastar un poco Con un pizapapas Tratamos de que el tofu se rompa todo Y se mezcle bien con el brócoli, si Vamos a echar media cucharada de sal La harina Digo maicena La harina Vamos a echar también Una cucharada de levadura en copos Le vamos a echar también Una cucharada de levadura en copos Esta nutricional Miren... Esta es ¿Ven como viene en copos? Ya la he mostrado mil veces Pero siempre me preguntan Una cucharada y media Un poquito de nuez moscada Una pizca Y una pizca de pimienta Echamos todo Junto con la cebolla Y el ajo rehogado también Integramos todo bien Y vamos rompiendo ahí Si quedan trozos grandes de tofu Bueno, vamos a precalentar el horno Vamos a poner un poquito de aceite en el molde La masa Y el relleno Vamos, muy silencioso, ¿qué pasa? ¿Te han sueño? Si, mucho ¿El Facebook? ¿Mmm? ¿El Facebook? ¿El Facebook? ¿Se tiene loco el Facebook? Si Ah, lo tiene sonido Si, el mío también tiene sonido El iPad Bueno, vamos a intentar hacerle un repulgue Si no, pueden cortar directamente la masa Pero... Pero... Doblamos así Yo nunca fui bueno para esto Mi mamá sí O más o menos O más o menos Bueno, ahí lo tenemos Bueno, lo vamos a llevar al horno a 180 grados durante 45 minutos calor arriba y abajo o donde tenga Muy bien Muy bien, tenemos acá entonces nuestro pastel Que bueno, se nos ha pasado un poquito Porque lo dejamos un poquito más de 45 minutos Y... Y... Bueno, así que 45 nada más Lo dejamos enfriar también para que quede más sólido y se pueda cortar mejor Y ahora vamos a cortarlo Y... Ahora vamos a cortarlo la primera siempre cuesta pero esta buenisimo si quiere eso muchísimas gracias por mirar Dimensión Vegana vamos a comer porque morimos de hambre adiós nos vemos en la próxima